Como en una película en retroceso, ¿recuerdan cómo se minimizó el COVID o la variante Delta por parte del gobierno federal? Bueno, como si no fuera suficiente las casi 300 mil muertes por no sumarles las que da la cifra el Inegi causadas por la COVID en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró este martes que la nueva variante de COVID-19, la Omicron, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni más transmisible, ni tampoco se ha identificado que cause enfermedades graves. Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el riesgo que representa la nueva variante del coronavirus es muy alto. Esto, de acuerdo con la evidencia preliminar, podría acarrear consecuencias severas. Además, cada vez más países de diversas partes del mundo reportan casos de la variante y han cerrado de golpe sus puertas un enfoque de actuar ahora y preguntar después, mientras los científicos se apresuran a descubrir qué tan peligrosa podría ser esta versión. El funcionario mexicano convertido en el SAR anticovid, Hugo López-Gatell, no descartó que la nueva variante de COVID-19 pueda llegar a México, pero indicó que las medidas como cancelaciones de viajes o cierre de fronteras, que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos y que no tienen ningún sustento científico, no son medidas que van a detener la propagación de esta, de ninguna otra variante como fue el caso de la Delta.